muy bien familia bienvenidos a todas las personas que vienen ingresando con nosotros muchas gracias también a nuestros clientes que nos están apoyando como siempre aquí en habla de porta las personas que se vienen conectando también les voy a recordar antes de que comience esta editorial tengo 19 aportes con 20 rifo esto pero para que sepan que vamos a estar vendiendo estos meses de noviembre y diciembre antes de que comencemos el editorial esta es la mystery box que obviamente el cliente tiene que rellenar ciertas cosas a ver qué camiseta retro quiere esta es la de babington hotel aruba concord tiene buen material el tipo drive y viene con un librito del junior con una ficha del junior con una foto de giovanni hernández con un llavero del junior con una pulserita del junior esto es común en acero bien bacano imanes del junior y este es como mi favorito a no destapador y donde está por ahí tengo unos una cajita de stickers no sé que las hice con las camisetas de los equipos campeones bueno aquí está las camisetas con los equipos campeones eso lo vamos a estar vendiendo lo tenemos ese de factory un aporte más y se van con las personas que vienen que han aportado tenemos 19 aportes bueno tercer empate consecutivo del junior de barranquilla y tercer empate con un 0 a 0 sí lastimosamente junior se le ha olvidado hacer gol y ahora no solamente preocupa por momentos la parte futbolística del equipo sino que obviamente la parte de eficacia de eficacia con los goles porque con los goles son como ganan los partidos y si no hacen los goles pues es muy complicado que gane los partidos aquí tener la rueda de prensa acá con esto y con ustedes bueno llegamos al 20 yo soy pantera se metió listo ya tenemos ya tenemos los 20 que puedan participar muchas gracias listo se escucha sonido ambiente se escucha sonido ambiente no estoy aquí firme si quiere bajamos un poquito aquí el micrófono si quiere vamos un poquito aquí de ganancia bueno familia ya tenemos ya las 20 personas usted quiere dar su aporte obviamente puede entregar su aporte y participa pero era un mínimo de 20 ya lo tenemos acá bueno vamos a hablar primero de la estrategia del técnico farías me refiero puntualmente a los cuatro jugadores que estaban en el frente de ataque señor josé enamorado el señor cariaco gonzález el señor jimmy chara y el señor bryan castrillo bryan castrillo todo el mundo obviamente preguntándose por qué no va con un nueve por qué no va con un delantero bueno de pronto nos dimos cuenta por qué no jugó con un delantero o por qué no jugó con el doble nueve cuando ingresaron carlos vaca y titi rodríguez de pronto ahí nos dimos cuenta mal momento por parte de los delanteros del junior ahí les puse el link también cualquier cosita que quieran hablar y solamente me voy a referir a una jugada puntual porque es que me parece que ahí la estrategia del técnico no las tiraba a nosotros y decíamos joda el profe el profe la hizo porque es que fue una jugada de enamorado a castrillón a chara y chara que tiene dos goles y una asistencia en este campeonato siendo el mejor jugador del junior o sea versus producción ofensiva dos goles una asistencia pudo haberla subido a dos asistencias porque estaba solo Luis Cariaco González y luego hubo como un rompimiento de generosidad y castrillón tuvo su jugada egoísta Cariaco tuvo sus cinco jugadas egoístas y enamorado pues no tuvo ningún desborde así que tú digas wow enamorado hay dos maneras que uno puede analizar la alineación del técnico uno que bueno listo rapidez jugadores calidosos otra mal momento de los delanteros pero tres partidos sin marcar un gol eso sí tres partidos sin recibir un gol bajo qué capacidad del junior va a empatar va a ganar empatando y ojo que pueden haber posibilidades pueden haber posibilidades que junior vuelve empate con cali se pueda meter pero esa no es la idea tiene que ganar ahora hay maneras que aquí me dicen no este fue empatar no busque más entendible viejo jesus entendible y el cierre del partido pues también y sin gol no se clasifica tal cual miguel tal cual claro la última que castrillón tenía que pasarse la chará y por eso lo sacaron enseguida porque cada uno quería hacer lo suyo siendo jugadores que están para ser generosos ser generosos los unos con los otros entonces estos pelados se volvieron egoístas cuando no tenían que hacerlo estos pelados me refiero al frente de ataque que cuando tuvieron la oportunidad de pasarla no la pasaron y no marcaron el gol y pasaron cositas en el partido aquí les voy a pegar el link por si algunos quieren dejar su opinión minuto 5 corner de caldas te cabecea michael barrios luego un cabezazo de dairo moreno eso no puede pasar que te cabece michael barrios no puede pasar eso es como cuando cabecea a bladimir joda minuto 13 minuto 13 remate de dairo pega en el palo pase de zapata le ganaron a navia por la izquierda sufrió full navia por izquierda bastante minuto 17 centro de herrera casi llega a chará casi llega otra vez aprovechando porque cuando vemos esa alineación que tratamos de analizar que los volantes de contención caso didier moreno y víctor cantillo más víctor cantillo comenzar a lanzar para que recibiera enamorado para que recibiera castrillon chara el mismo cariaco porque como rotaban el falso 9 por momentos era chara por momentos era cariaco nunca fueron falsos nueves castrillon ni enamorado se dedicaron solamente a estar por la banda entonces la idea era que cantillo lanzara y ojo no me disgustó el partido de cantillo para esa función no es el cantillo ni la mitad de lo que era antes pero para esa función no me parece que lo hizo mal ya después con el partido se fue decayendo un poco minuto 17 centro de herrera casi llega a chará esa fue la última minuto 23 remate de garcía de media distancia cerca muy cerca del arco de jefferson martínez minuto 4 27 amarilla patiño no sé caldas por una falta con enamorado minuto 41 castrillón y chara no le abrió a cariaco y ahí se come en el gol del partido aparte que era un gol para hacerlo al minuto 41 espectacular te ibas al descanso con un golazo y decíamos que bien farías en la organización del cuarteto ofensivo porque es que la toca enamorado la toca castrillón primero castrillón la toca enamorado la toca castrillón la toca chará hermano tenías que pasarse la cariaco y hacías el gol ese era el gol para cerrar esa vaina y cambiar un poco pero bueno minuto 50 ya estamos hablando del segundo tiempo herrera a chara y nada minuto 56 zapata a yairo muy cerca y comienza yairo a hacer una pesadilla sin fin comienza a patear de todas partes bueno minuto 67 titi vaca por cariaco y castrillón hay castrillón previamente no se la pasó a vaca a chara y el técnico lo saca listo saquen a ese man y ahí fue y lo apretó minuto 68 sale ríos por garcía minuto 69 dairo otra vez remata media distancia tremendo susto minuto 76 dairo otra vez remate de media distancia asustando que da miedo amarilla herrera minuto 79 minuto 85 sale barrios por a veces escribo rápido me sale una palabra de rapidez por contreras tetas contreras ya entiendo buena foco minuto 79 yairo por enamorado 86 lerma y vélez por chara y navia minuto 88 dairo de cabeza y saca jefferson y minuto 92 remate de media distancia de cuesta y termina el partido cero cero con esa sensación que la producción se puse iba a escribir contreras salieron tetas perdón perdón a veces escribo muy rápido cuando estoy viendo con el análisis del partido muy jodido muy jodido muy jodido de esa forma muy jodido poder avanzar de un cero a cero y van tres cero a cero de seguido no 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 no